Esta vez soy yo El que ya no quiere Y no me interesa Si es que mis palabras de una forma duelen Esta es mi postura Y tuya madera Esta vez soy yo Quien nega los besos Sabes bien que en un día que he sido muy fanático de los regresos Las segundas partes rara vez funcionan Y todavía peor Cuando como tú Son mala persona O visualizaba una vida contigo Hacia las cosas bien Y de eso hay mil testigos Y quedar en extra no sirve de nada Así la otra parte no está interesada Nunca estuve dentro de tus prioridades Por mi parte tú eras todo y bien Lo sabes Esta vez ya no me mirarás llorar Esta vez me toca a ti estarme rogando Cuéntenme 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 Porque me está gustando Pura Carna Música Yo visualizaba una vida contigo Hacia las cosas bien y de eso hay mil testigos Y quedar en extra no sirve de nada Así la otra parte no está interesada Nunca estuve dentro de tus prioridades Por mi parte tú eras todo y bien lo sabes Esta vez ya no me mirarás llorar Esta vez te toca a ti estarme rogando Ruegame, ruegame, ruegame Porque me está gustando